hola amigos bienvenido a mi canal a mecánico tener srp hoy voy a diagnosticar un 2008 y susu el npr el problema que está pasando es que tiene el check en el aprendido ya conecte el escáner tengo conectado mi laptop con el programa original y mi voltímetro para ganar tiempo les voy a pasar este tic de acuerdo a mi conocimiento a mi humilde experiencia para ver si me regalan un like se suscriben a mi canal y espero que este tic les ayude y este vídeo lo vean para que le ayuden y les repito se suscriban a mi canal me apoyen échense la bolsa de este tic porque este es bien importante el código que me está dando es el p 0 4 0 3 dice y ya se le no hay control circuit exager regulation y ya ok entonces este como les digo ya tengo conectado mi escáner para ganar tiempo el siguiente paso que hay que hacer siempre tiene que tener uno estar bien lo más equipado que se pueda para poder hacer en esto y susu misubishi y no a nissan son bastante complejos los diagnósticos son duros estos insuos voy a hablar del insuos porque estoy trabajando en el ahorita son bastante complicado y complejo bueno duro para trabajar es un hardcore que le llaman inglés como pueden ver aquí están los códigos que está estos son todos los códigos que tiene digamos que son lo mismo el p 0 el primero es el p 0 2 e el p 0 el p 4 0 3 que es el que tengo ahorita lo demás viene siendo igual es lo mismo 1 2 3 4 5 código es igual viene siendo lo mismo código el p 0 9 el p 0 el p 0 0 4 0 9 el p 0 4 0 4 el p 0 4 0 3 y el p 0 4 2 e bueno ahí pueden leer lo que dice que la válvula este la idea está fallando este los pasos que hay que hacer verdad vamos a ver para que puedan leer con calma ustedes este estos son los pasos que hay que hacer ya hice todos estos pasos nomás que les estoy mostrando para que así les estoy mostrando paso a paso para que así les sirva a ustedes también ves verdad ahí está cierto ok entonces ya vieron todo este ya vieron como está asunto ahora porque tengo conectado mi voltímetro ok porque ahorita le digo por qué razón un momento la razón que tengo conectado el voltímetro verdad como le digo para ganar tiempo es porque voy a irme al diagrama eléctrico ok estoy trabajando con el programa original del programa original del ISUSU pueden ver ahí está voy al diagrama eléctrico voy a seleccionar lo de la EGA y ahorita continuamos ok como pueden ver ya lo encontré ya lo encontré aquí me voy a lo que es este el diagrama eléctrico ahí está este es lo que les quería mostrar bueno como les digo porque ya tengo conectado también este mi voltímetro lo tengo listo porque voy a ver si pueden ver aquí dice que en el alambre este este viene de la computadora verdad viene de la computadora entonces dice que este en el alambre blanco ok como si enfoca bien vamos a ver si enfoca bien este ok dice EGA ah position 5 ball ok este es este es el alambre white que lo tengo conectado ahí al alambre white pueden ver aquí al abrir la llave me tienen que dar 5 voltios ok 5 voltios de referencia pueden ver ah ah come on este ah ah ahí está ahorita voy a abrir la inición y van a ver vamos a ver si hay 5 voltios de referencia definitivamente tenemos 5 voltios lo que dice el diagrama eléctrico siempre es bueno trabajar con la información técnica ok verdad bueno entonces hasta ahí estamos bien cierto en estos troques diesel y suso les repito es duro para trabajar esto no es nada fácil ok nada fácil es esto ahora cuál es el siguiente paso ahorita les explico como pueden ver este ahí están todos los componentes que hay que chequear el siguiente sería ver si le llegan 12 voltios ves vamos a ver si llegan 12 voltios o que es lo que llega en el otro conector de acuerdo a lo que dice el diagrama eléctrico bueno como pueden ver este en el alambre a ver en el alambre ahhh que más que no enfoca bien tenemos 12 voltios en el siguiente pin tenemos 12 voltios ahí están tenemos 12 voltios verdad ahhh de acuerdo al diagrama eléctrico de acuerdo al diagrama eléctrico estoy haciendo todo lo que los pasos que dice la información técnica ok ahorita continuamos tenemos otros 12 voltios en el siguiente alambre verdad tenemos 12 voltios como pueden ver ok ahhh estos son los alambres si no me equivoco del motorcito ok del motor bueno en este tengo 0.9 ok 0.9 ahhh ese es un alambre ahhh están bastante no quiero no quiero este estar monitoreando mucho estos alambres porque ehhh no quiero después que se complique más la situación entonces este vamos a ver vamos a ver aquí tenemos tierra 0.030 parece que es tierra verdad ok entonces aquí ya tenemos toda la señal que lo que quería saber era quería saber que tuviéramos toda la señal completa verdad verdad ah entonces este a mi lo que me interesaba era que tener dos señal que viene siendo la de este 5 voltios referencia y 5 voltios lockbox este es lo que me interesa más porque eh son señales de la computadora verdad ya lo ya lo confirmé este ahí pues ya no hay duda entonces cuál sería el siguiente paso como ya sé que todo está bien entonces este vamos a ver aquí el escáner aquí me da acción más acción en el escáner puedo ver DERA verdad parámetro verdad puedo ver este ah ah con la con el motor apagado el sensor de la IGA me está dando este 0.9 voltios eh a ver la IGA ah IGA IGA Back Position me está dando 0 voltios lógico por lo que está apagado el motor tiene hay que correrlo etc etc como yo ya sé que esto es común no es que me lo sé todo sino que este ya sé que es común estos problemas entonces ya estoy este listo este ya este va a ser un diagnóstico y aparte va a ser la reparación como pueden ver aquí está la IGA ya porque todo está en VAPORN entonces ya la orden ya la había ordenado de día a día para ganar tiempo como les digo aquí está nuevecita pueden ver parte original aquí no no puede poner automarque todo es original por eso el diagnóstico tiene que ser lo más preciso que se pueda verdad eh tampoco no quiere decir que hay que ser perfecto pero tratar la manera de ser lo más preciso en este diagnóstico porque este se tiene que poner parte original bueno eh espero que les haya gustado este vídeo que se suscriban a mi canal eh ahorita voy a a a reemplazar la válvula y continuamos la segunda parte salud a todos gracias 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 gracias